amigas y amigos tengan todos ustedes las muy buenas noches el placer de reencontrarnos en esta nueva edición de agro 1 como siempre a través de canal 5 de cable visión salto completísimo programa que vamos a desarrollar en instantes mucha información del sector agropecuario que prometemos compartir junto a ustedes durante 60 minutos si le parece amigos vamos a ir con los titulares de esta jornada hoy vamos a estar hablando de mercados cómo está la actividad dentro de varios escritorios estuvimos visitando esta semana al amigo francisco canepa vamos a estar hablando de lo que fue el remate de plaza rural y de ya la preparación para su próxima oportunidad prevista para los próximos días también vamos a estar hablando con el consignatario josé francisco jazzo también vamos a hacer lo suyo con denis cabdeville representante de indarte y compañía aquí en nuestro departamento también vamos a estar hablando de lo que fue la reunión de consignatarios del pasado lunes los valores firmes para las categorías del gordo con una flecha arriba en esta semana anterior vamos a estar hablando de eso con juan manuel fabián también vamos a estar hablando de remates de criollos que se vienen ya para el próximo viernes 26 remates virtuales a cargo de la firma otto fernández donde va a estar vendiendo su oferta de calidad y de muy buena genética como la es la de la familia burutarán estamos hablando de cabaña san rafael en ese sentido estuvimos hablando con matías burutarán en representación de la cabaña también vamos a estar hablando de lanas comenzaron las ventas a nivel internacional vamos a estar hablando de lo que fue el remate del lote 21 vamos a estar hablando de lo que es la faena en esta última semana mucha información amigos que vamos a desarrollar por eso si les parece los invitamos a la primer pausa comercial y en minutos nada más venimos con todo el desarrollo de esta información aquí en agro uno sambrano todos los días del año todas las opciones todos los rubros si es sambrano en salto álvaro barrieta 099 73 36 46 negocios particulares embarques a frigorífico exportación remates plaza rural lanas ventas y arrendamientos de campos visítenos en diegolamas 2308 discreción seriedad responsabilidad profesionalismo y como siempre sume y súmese a la mayoría sambrano un lugar de buenos negocios calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas y en el proyecto ganadero del ministerio de ganadería junto a central lanera uruguaya calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado participando en negocios de capitalizaciones y compra venta junto al consorcio de cooperativas de negocios rurales somos calzal la agroindustria cooperativa del norte los negocios rurales tienen un nombre en salto un nombre que es sinónimo de seriedad responsabilidad y transparencia miguel pizza rosa representante de lanas trinidad consignatario de ganado rematador negocios particulares intermediación en la compra venta de inmuebles administración de establecimientos tasaciones liquidaciones capitalizaciones y arrendamientos miguel pizza rosa negocios rurales una empresa sólida y confiable a su servicio uruguay 19 96 teléfono 473 40 300 dos green aviation aviación agrícola siembra aérea puente verde green aviation siembra para producir el puente verde si su objetivo es proteger el suelo aportar nutrientes explotación ganadera intensiva y ahorrar la siembra aérea es la solución 099 73 15 78 triple w punto green aviation punto ui green aviation aplicaciones aéreas de excelencia conozca petrobras somos la estación en la que siempre pensás porque estamos muy cerca de tu casa o de tu empresa o de paso cuando vas a viajar todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado y para tu auto porque siempre somos tu estación turigal sociedad anónima abrida barbieri y blandengues teléfono 41 310 distribuidor en salto de lubrax jose efe jaso negocios rurales embarques a frigorífico remates a frigorífico remates consignaciones negocios particulares arrendamiento y venta de campos jose efe jaso negocios rurales participante de pantalla uruguay artigas 1146 teléfono 473 2898 triple w punto jf jason negocios rurales punto com donde está agropecuaria salto siempre junto a la producción asesorando administrando ejecutando trabajos en agricultura y ganadería vinculando a los protagonistas rurales buscando una salud económica que permita hacer de esta actividad la realización de muchos y un sueño de otros agropecuaria salto con esos valores nos estimulamos agropecuaria salto un grupo humano que no arriesga su prestigio en el predio de la gaviota salto teléfono 473 26 800 24 horas de atención bienvenidos amigos a este segundo bloque de agro uno comenzamos a desarrollar toda la información que anteriormente en los titulares les dábamos a conocer si les parece vamos a hablar de lo que es el mercado cómo están esta semana cómo está la actividad dentro del escritorio ruben f canepa por eso vamos al diálogo con francisco anselmo canepa que nos cuenta lo que fue o lo que dejó la última oportunidad de plaza rural realmente con una muy buena colocación con muy buenos valores que se han afirmado y ya de la preparación de lo que va a ser la próxima oportunidad remate número 233 para los próximos días bueno mi salud para ustedes para la audiencia muy lindo momento la verdad que a pesar de estar en una en un problema sanitario enorme felizmente el campo y los negocios siguen funcionando igual o mejor que el año anterior del año pasado para este remate ya estamos con muy lindos ganados muy buenas inscripciones que han ganado tanto en calidad como en volumen creo que es el último remate de otoño pues ya prácticamente nos inmersamos a lo que es el invierno pero te diría que la ganadería está con una posición como muy pocos años hemos visto faenas grandes hay colocación para todo ahora empezaron a hacer nuevamente los contratos de la cuota 481 los filoteros nuevamente empezaron a comprar y a embarcar que eso es muy bueno el efecto de que los negocios están plasmados en un papel ya nadie nadie compra ni encierra hacienda para ver a qué plata vende o qué ocurre en el futuro sino que hay un contrato previo con con la industria que que el filotero esté esté vinculado bueno todas esas cosas van ayudando a que el negocio se dinamice y si bien las faenas son muy grandes y la oferta de las pantallas también son grandes pero observamos que bueno en cuatro semanas la otra vez faenaron casi 130 mil vacunas bueno hay que reponer eso llovió por otro lado si bien en unos lugares estragó un poco porque yo veo por demás pero pero creo que los valores están el futuro para adelante es muy bueno muy 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 interesante la tonelada de carne sigue muy muy firme y bueno si nos guiamos por lo que vemos este la industria sigue pidiendo hacienda gorda faenando mucho y y muy ágil y muy dinámica bueno eso yo creo que va a repercutir un poco en el en el negocio y importante que que tenga la el dinamismo y la agilidad que está teniendo hoy no la oferta para el gorro es reducida por ahora muy reducida yo creo que los ganados se están aprontando y nos está ocurriendo algo particularmente especial este año por lo menos acá en el norte hay mucho ganado que se le ha tenido que dar baños para la garrapata que están esperando un poco que cumplan el ciclo como ha pedido la propia industria que el ciclo de espera del producto que le han dado que está perfecto pero bueno a veces nos traba por un lado nos traba a veces la permanencia que los ganados comprados tienen no cumplieron los 90 días en el establecimiento y por otro lado está ocurriendo por lo menos nos pasó con 5 intentos de negocio y 5 clientes que la verdad que bueno le faltan 20 días o 15 días 30 días de producto greciar un repique muy grande de la garrapata en estos días que la verdad que no 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 soy experimentado en el tema pero algo que llama tanto la atención campos limpios campos que nunca hubo garrapata empezó a aparecer este y bueno eso lógicamente genera un daño importante no sólo al animal no sólo el costo del productor sino que también no se pueden embarcar los ganados pero a pesar de eso este hay mucho pedido de hacienda el lunes consinatario luego varias semanas donde estaba muy equilibrada vamos a decir los valores las referencias de lo del gordo en esta última semana subió en esta semana cuestión que estamos ya atravesando cómo están los valores bueno te lo habíamos anticipado un poco la del otro jueves o el otro viernes hay que pensar en un 360 para ser novillo y un 350 la vaca y la vaquillona al medio si bien consignatario sacó 351 pero son valores referenciales que lógicamente son muy valederos de un camión de un departamento del otro algún lote más interesante pero después te diría que el invernador sea tradicional el que apostó invernar el que está invirtiendo el que tiene algún alguna cierta trayectoria con el frigorífico o tiene convenio tiene contrato se están premiando un poco más los ganados lo mismo que los ganados gordos ecológicos eso están también con precios consignatarios más 10 11 12 y hasta 15 centavos por encima pero te diría que sin duda esta flecha es un es un aviso de lo que está pasando lo que va a pasar yo diría que en 4 o 5 días no te digo que el 360 sea normal pero el 355 va a ser muy normal igual los negocios de acuerdo y de convenio se van a ir ajustando a la realidad también pero los valores son interesantes y en subas no escuchábamos entonces a francisco cánepa en esta primera entrega hicimos una nota realmente jugosa muy importante donde los braga nos da muchos detalles cómo está la actividad dentro del escritorio si les parece los invitamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista si te empiezo por la segunda lo que es la nariz a nosotros nos armó mucho la oferta sigue la flecha hacia arriba nos siguen pidiendo la nariz por otro día nos enteramos también que tuvieron en el local chiflero autoridades de brasil para apurar o gestionar la exportación de la nariz en pie es buena noticia pero estoy convencido que hay un poco de retracción ahora en la nariz va a ver que otra vez me parece que se está convirtiendo muy zafral y después de las esquilas sale un monto grande después merma y bueno y con respecto a la primera pregunta te diría que la oferta no es la que prevíamos nosotros no no hay por ahora no hay un sobre stock de terneros que estaba convencido que podía aparecer falta vacas de invernar o sea más pedido va que mandar que las reales o las que aparecen si bien se vende particular y hay muchos escritorios operando pero no hay una sobre oferta o todavía no se terminaron de destetar los ganados o todavía las ecografías están atrasadas o todavía no se ha podido terminar este el trabajo con los rodeos de cría no hay que olvidarse que noviembre diciembre fueron meses duros que eso atrasa un poquito todos los trabajos para adelante hay gente que bueno se tentó y estiró un poquito más la entorada porque está bien que uno quiera unificar la aparición y sea una aparición corta dos tres meses pero cuando las papas queman y llega el momento los terneros hay que tenerlo de una forma u otra bueno eso corre todo para adelante que bueno puede ser que hasta mayo junio tengamos posibilidad que pueda aparecer este esas dos categorías volumen todavía en plaza rural ya considera inscripciones este próximo lunes que un remate que va a tener además el especial de la raza bráforo una raza que ha crecido en los últimos años realmente viene teniendo un mayor stock lo vemos y además del mayor stock en volumen la genética realmente viene creciendo malmente lo vemos en la exposición lo vemos en todos esos productores que han decidido apostar a esta raza si el 19 cierran las inscripciones el remate es 27 28 y 29 con el plaza bráforo y francamente lo que hemos visto los ganados bráforo que que vemos inclusive en las pantallas son dos muy buenos es como que no logramos ver un bráforo del medio o inferior el nivel genético que hay es muy bueno es interesante el otro día se vio en la otra pantalla un lote interesante un productor de salto una tarea bráforo excepcional es una raza que arrancó bien pisando fuerte pero con un nivel genético muy bueno sé que la inversión en toros y en madres fue de entrada en el inicio y bueno eso se está viendo no se está viendo capaz más volumen de productores pero lo que aparece la verdad que es excepcional con las inscripciones bien fuertes para esta actividad si con inscripciones interesantes ya estamos inclusive filmando porque no nos van a dar los tiempos un remate que puede puede ser interesante en volumen pero ya estamos filmando y el 19 cierran las inscripciones bueno tenemos este hasta el 23 al mediodía ahí podemos seguir este filmando algún lote pero la verdad que viene bastante movida no sólo para nosotros sino también en escritorio socio plaza rural que que están metiendo ganado también así que bueno plaza bráfor con con un cierre de inscripción ahora el 19 y bueno ya estamos en la cancha para para filmar todo lo posible para para un remate que sin duda me estoy convencido que van a dar este excepcional y dejamos entonces al escritorio de francisco canepa ruben f canepa si les parece amigos los invitamos a una nueva pausa comercial y en instantes nada más venimos con más agro 1 aquí por la pantalla canal 5k visión salto zambrano todos los días del año todas las opciones todos los rubros si es zambrano en salto álvaro arrieta 099 73 36 46 negocios particulares embarques a frigorífico exportación remates plaza rural lanas ventas y arrendamientos de campos visítenos en diego lamás 2308 discreción seriedad responsabilidad profesionalismo y como siempre sume y súmese a la mayoría zambrano un lugar de buenos negocios calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del ministerio de ganadería junto a central lanera uruguaya calzal es la cooperativa el líder en remisión de lana y cordero pesado participando en negocios de capitalizaciones y compra venta junto al consorcio de cooperativas de negocios rurales somos calzal la agroindustria cooperativa del norte green aviation aviación agrícola siembra aérea beneficios de la siembra aérea cubrimos grandes superficies rápidamente bajos costos siembra sobre cultivos sin cosechar sobre montes versatilidad realizamos el trabajo independientemente de las condiciones del piso aprovechando la humedad y condiciones óptimas de implantación 099 73 15 78 www.greenaviation.uy green aviation aplicaciones aéreas de excelencia los negocios rurales tienen un nombre en salto un nombre que es sinónimo de seriedad responsabilidad y transparencia miguel pizza rosa representante de lanas trinidad consignatario de ganado rematador negocios particulares intermediación en la compra venta de inmuebles administración de establecimientos tasaciones liquidaciones capitalizaciones y arrendamientos miguel pizza rosa negocios rurales una empresa sólida y confiable a su servicio uruguay 19 96 teléfono 473 40 300 conozca petrobras somos la estación en la que siempre pensás porque estamos muy cerca de tu casa o de tu empresa o de paso cuando vas a viajar todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado y para tu auto porque siempre somos tu estación turigal sociedad anónima abrida barbieri y blandengues teléfono 41 310 distribuidor en salto de lubrax josé efe jaso negocios rurales embarques a frigorífico remates consignaciones negocios particulares arrendamiento y venta de campos josé efe jaso negocios rurales participante de pantalla uruguay artigas 1146 teléfono 473 2898 www.jfjasonegociosrurales.com donde está agropecuaria salto siempre junto a la producción asesorando administrando ejecutando trabajos en agricultura y ganadería vinculando a los protagonistas rurales buscando una salud económica que permita hacer de esta actividad la realización de muchos y un sueño de otros agropecuaria salto con esos valores nos estimulamos agropecuaria salto un grupo humano que no arriesga su prestigio en el predio de la gaviota salto teléfono 473 26 800 24 horas de atención tercer bloque de agro uno amigos si les parece seguimos hablando de cómo están los mercados que está pasando con el gordo la reposición que está pasando con los ovinos cómo está la actividad en el rubro inmobiliario vamos a tener una muy buena entrevista que hemos logrado con josé francisco jaso si les parece vamos a la misma antes que nada buenos días por estar en nuestra casa un saludo para todos los televidentes y bueno esta semana desde yo te diría que desde el principio de marzo se ha ido moviendo bastante en lo que tiene que ver a los negocios particulares con una oferta que viene este subiendo pero también está muy demandada yo te diría que estamos como en un empate técnico entre una cosa y la otra con valores que que bueno que lo viene marcando un poco el gordo se han este estabilizado bastante tampoco más fácil de concretar los negocios particulares y en cuanto a los valores de la industria yo te diría que depende de la planta tenemos que tener como referencia una vaca gorda buena 3.30 y un novillo en las mismas condiciones entre 3.45 y 3.50 así que desde ese punto venimos bien con muy poca oferta de ganado gordo y creo que a nivel país también de hecho se ha enfainado bastante cantidad de carne menos también responde a otra realidad que tiene que ver que hay muchas plantas con mucho menos personal por el tema este cuarentenado por la razón que ya conocemos todos así que bueno este pero bueno lo que aparece se coloca estamos precisando este puntualmente todas las categorías de ganado de reposición en especial por decir una vaca de invernada que creo que ahora en la medida que salgan terminen los tactos va a estar un poco más ágil ese tema este y bueno y nos viene acompañando muy bien el tiempo quizás en no no todo el norte pero en la mayoría del norte estas lluvias grandes últimas han dejado muy buena calidad de forraje los animales empiezan se van acomodando desde hace un par de meses y también es cierto que hay lugares que han llovido entre 5 y 10 milímetros acá en el norte por ejemplo en el tema de aguadas hay mucha gente con problemas por el por la poca escasa lluvia así que bueno estamos como siempre las órdenes en artigas 11 46 o por el 4 7 3 20 8 9 8 al celular mío 0 9 9 7 3 2 4 1 0 por cualquier consulta puntual en algún negocio en particular bien amigos escuchamos esta primera parte de la entrevista a josé francisco caso los invitamos a escuchar la segunda parte donde además de lo que es el rubro vino vamos a estar hablando del rubro inmobiliario así que bueno yo veo un panorama bueno desde el punto de vista forrajero aunque para las distintas comidas que se sembraron en todo el país han venido un poco tardes por falta de agua pero bueno de a poco se van acomodando y este y van a empezar a salir ganados de verdeos no sé cómo está la operativa en esta última semana para los ovinos ovinos que vienen también con constantes aumentos desde hace varias semanas ya según consignatarios y por lo que venimos semana a un poco palpitando junto al consignatario la oferta está bastante fácil bueno exactamente hay que ver que las las afrovinas siempre es más adelante en esta época del año los lanares están con mucha lana la gente están esperando las esquinas para ver lo que sacan para vender así que muy tranquilo y prácticamente sin oferta para ovinos de faena así que por supuesto que estamos necesitando ovinos este para tal este mercado el en el tema valor que viene muy firme y el ganar con buenos valores con una reposición que vamos a ver un poco ahora los porcentajes de nacimientos pero calculamos que van a ser buenos porque para el ovino le ha corrido muy bien el tiempo alguna categoría están precisando todas las categorías este pesadas desde una carcasa de margen mira martín hoy por hoy todas las categorías de lanares desde corderos hasta ovejas y capones se colocan todas así que en ese aspecto es una buena cosa tener mercados abiertos para mantener la faena de lanares otra actividad que seguramente tiene muchas consultas es la inmobiliaria como están las últimas semanas digo con respecto a que vemos para adelante una realidad y para futuro digo en lo que tiene que ver al campo buenas perspectivas digo mejores que inclusive que el año anterior lo vemos en la ganadería y lo vemos en la agricultura que también está con muchas seis meses bueno sin sin ninguna duda este año ha sido en lo que va del año bastante mejor que el año pasado pero la actividad inmobiliaria rural yo te diría que no te puedo decir que esté parada pero hay mucha consulta y poca cosa concreta lo que sí tenemos un pedido importante de campos en arrendamiento entre mil y dos mil hectáreas este en la zona de artigas o salto o paisandú también así que bueno este en ese aspecto yo creo que es bueno tener interés por arrendamientos de campo quiere decir que hay mucha gente que está apostando a la galería y a extenderse en el tema no simplemente agradecerle a todos los clientes amigos decirle que estamos a las órdenes como te dije hoy por cualquier negocio puntual y siempre apoyando a pantallas uruguay a través del escritorio de gastón arau los invitamos amigos entonces a una nueva pausa comercial minutos nada más estamos de vuelta aquí en agro uno sambrano todos los días del año todas las opciones todos los rubros si es sambrano en salto álvaro arrieta 099 73 36 46 negocios particulares embarques a frigorífico exportación remates plaza rural lanas ventas y arrendamientos de campos visítenos en diegolamas 2308 discreción seriedad responsabilidad profesionalismo y como siempre sume y súmese a la mayoría sambrano un lugar de buenos negocios calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas y en el proyecto ganadero del ministerio de ganadería junto a central lanera uruguaya calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado participando en negocios de capitalizaciones y compra venta junto al consorcio de cooperativas de negocios rurales somos calzal la agroindustria cooperativa del norte los negocios rurales tienen un nombre en salto un nombre que es sinónimo de seriedad responsabilidad y transparencia miguel pizza rosa representante de lanas trinidad consignatario de ganado rematador negocios particulares intermediación en la compra venta de inmuebles administración de establecimientos tasaciones liquidaciones capitalizaciones y arrendamientos miguel pizza rosa negocios rurales una empresa sólida y confiable a su servicio uruguay siembra aérea damos en el blanco siempre equipos guías de última generación monitoreo del trabajo en tiempo real mediante un sistema de tracking y aplicación específica sistema de reporte del trabajo con mapeo satelital precisión un control exacto de calidad de semillas por metro cuadrado 099 73 15 78 triple w punto green aviation punto uy green aviation aplicaciones aéreas de excelencia conozca petrobras somos la estación en la que siempre pensás porque estamos muy cerca de tu casa o de tu empresa o de paso cuando vas a viajar todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado y para tu auto porque siempre somos tu estación turigal sociedad anónima abrida barbieri y blandengues teléfono 41 310 distribuidor en salto de lubrax jose efe jaso negocios rurales embarques a frigorífico remates consignaciones negocios particulares arrendamiento y venta de campos jose efe jaso negocios rurales participante de pantalla uruguay artigas 1146 teléfono 473 2898 www.jfjasonegociosrurales.com donde está agropecuaria salto siempre junto a la producción asesorando administrando ejecutando trabajos en agricultura y ganadería vinculando a los protagonistas rurales buscando una salud económica que permita hacer de esta actividad la realización de muchos y un sueño de otros agropecuaria salto con esos valores nos estimulamos agropecuaria salto un grupo humano que no arriesga su prestigio en el predio de la gaviota salto teléfono 473 26 800 24 horas de atención bienvenidos amigos a este cuarto bloque de agro uno mucha información que tenemos para desarrollar en lo que queda el programa en esta oportunidad nos vamos a centrar en lo que fue la reunión de consignatarios del pasado lunes reunión virtual como desde hace ya varias semanas si les parece entonces vamos a recibir en el programa el análisis de juan manuel fabián que bueno nos indica qué es lo que aconteció en esa reunión cómo están los mercados cómo está la actividad industrial en esta semana qué pasó bueno tal cual lo refleja el comentario una faena que aún no se recupera dado por la escasa oferta de ganados bien terminados al momento este de cualquier manera te diría un mercado firme este cual marcó suban las tres categorías quedando el novillo en 351 la vaca en 332 y 343 para lo que es la raquillona este con respecto a los bovinos este una poca oferta muy buena demanda este y entradas ágiles y rápida y bueno con respecto al mercado de reposición este con una interesante oferta debido a la época del año sin duda este donde buena aparece la zafra de los terneros pero bueno este con la con las lluvias que vinieron el fin de semana a nivel país este se retoma en la dinámica de los negocios y los valores tal cual lo refleja el comentario también ah ah y de consignatarios amigos nos venimos a nuestro apartamento vamos a recibir desde indarte y compañía a denis cabdevil que nos va a estar dando un patallazo de cómo está la actividad justamente en el escritorio vamos a estar hablando también de plaza rural y por supuesto de qué es lo que está necesitando cómo están esos pedidos eh particulares allí en el escritorio en darte compañía aquí en salto sí la verdad que viene muy muy movido como siempre digo sí por suerte y gracias a dios no sí correcto eh no es que me queje pero sí sí si uno mira un poco lo que lo que nos pasó estos días estábamos entregando ganados hola sí te escucho perfecto ah eh estábamos entregando ganado del otro remate entregando ganado de este remate ya estamos filmando para Diego ayer de tarde ya andaba filmando para para el que viene este todavía tenemos este toda la semana que viene para filmar en el caso mío este yo se arreglé para la otra que viene este pero pero venimos con todas esas actividades y te digo más eh mañana el sábado y el lunes entregando ganado de negocios particulares o sea que realmente contentos este felices realmente de de que la actividad se vaya moviendo y bueno eh tenemos tiempo todavía decirle clientes amigos tenemos tiempo para para inscribir algún ganado más todavía hasta el lunes hay tiempo y bueno y la semana que viene estaríamos este terminando las filmaciones este para el remate tres ah no me acuerdo el número dos dos treinta y cuatro dos treinta y cuatro ahí está dos treinta y cuatro eh dos treinta y tres perdón sí dos treinta y tres dos treinta y tres dos treinta y tres ahí mismo o sea que realmente estamos muy conformes y y y contentos ya te digo este esperando que 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 se siga moviendo como hasta bueno es correcto contento me imagino también con 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 las lluvias que que se dieron el fin de semana que 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 vienen muy bien eh ustedes que están recorriendo los los diferentes puntos del departamento y la zona aquí en el norte digo como 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 observas los campos como han venido mira yo creo que fue muy muy en este caso muy muy despareja sí este si uno mira el daimán hacia el sur en lugares de 150-170 entre el daimán y el y el laurele 140-150 de laurela de la cuchilla que estamos mucho más cerca 50 milímetros y de ahí a la 31 entre 30 y 40 y de ahí para arriba es donde donde se vio menos los primeros lugares ahí 25, 30 y ya para ya para el lado de Termas de Arapey un poco para arriba 10, 15 depende del lugar y en Patita 5 ahí fueron los lugares que se complicó un poquito pero si Dios quiere tampoco se presida tanto cualquier día que vengan estos días están anunciados ya para la semana que viene o sea que creo que no es tan grave y aparte se va moviendo y sobre todo en los lugares que estaba haciendo mucha falta, que era más al sur la mayoría fue en el eje de 200 milímetros claro, correcto Denis, bueno, entonces repasando lo que tiene que ver a la actividad de plaza el lunes está previsto el cierre de inscripciones a estar atento a eso exactamente hasta ahora estamos un poco atentos a ese día para cerrar la inscripción e ir acomodando todo para las filmaciones algunas ya se están haciendo hay veces que el productor llama que tiene ganado pronto a ver si podemos ir por supuesto que lo que vaya quedando pronto es mejor para para no andar los últimos días corriendo claro, claro eso es bastante normal que se haga tanto así que Diego ya te digo ayer y hoy está filmando o sea que que fueron bastante precavidos y se están adelantando al loquero de la última semana y después bueno ya te digo terminando las cargas nos queda desde el remate del 30 31 o algo así o 29 y 30 nos queda terminamos ayer de cargar y bueno y hoy estamos cargando ya lo del último y nos queda un lote porque este último anduvo bastante ágil la carga y se después bien amigos escuchamos entonces al amigo Dennis Cadeville si les parece nos vamos a una nueva pausa comercial y ya luego de la misma vamos a venir con el cierre del programa realmente un bloque con muchísima información vamos a estar hablando de lo que dejó el remate número 162 del lote 21 dos jornadas de remate miércoles y jueves realmente muy buena colocación vamos a estar hablando de la faena vamos a estar hablando de lo que tiene que ver a las lanas luego de lo que fue el receso de Pascua comenzaron nuevamente las actividades allí en Australia bueno mucha información que tenemos para desarrollar luego de la pausa calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del ministerio de ganadería junto a central lanera uruguaya calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado participando en negocios de capitalizaciones y compraventa junto al consorcio de cooperativas de negocios rurales somos calzal la agroindustria cooperativa del norte sanbrano todos los días del año todas las opciones todos los rubros si es sanbrano en salto álvaro arrieta 09973 3646 negocios particulares embarques a frigorífico exportación remates plaza rural lanas ventas y arrendamientos de campos visítenos en Diego Lamas 2308 discreción seriedad responsabilidad profesionalismo y como siempre sume y súmese a la mayoría sanbrano un lugar de buenos negocios los negocios rurales tienen un nombre en salto un nombre que es sinónimo de seriedad responsabilidad y transparencia Miguel Pizzarosa representante de lanas trinidad consignatario de ganado rematador negocios particulares intermediación en la compra venta de inmuebles administración de establecimientos tasaciones liquidaciones capitalizaciones y arrendamientos Miguel Pizzarosa negocios rurales una empresa sólida y confiable a su servicio Uruguay 1996 teléfono 473 40 300 green aviation aviación agrícola siembra aérea alianzas estratégicas la siembra aérea requiere alianzas estratégicas nuestro servicio incluye semillas certificadas siembra aérea y seguimiento de su pradera mediante profesionales en pasturas este paquete tecnológico hará que obtengan mejores beneficios por su inversión 099 73 1578 www.greenaviation.uy green aviation aplicaciones aéreas de excelencia conozca Petrobras somos la estación en la que siempre pensás porque estamos muy cerca de tu casa o de tu empresa o de paso cuando vas a viajar todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado y para tu auto porque siempre somos tu estación Turigal Sociedad Anónima Abrida Barbieri y Blandengues teléfono 41 310 distribuidor en salto de Lubrax José F. Jasso negocios rurales embarques a frigorífico remates consignaciones negocios particulares arrendamiento y venta de campos José F. Jasso negocios rurales participante de pantalla Uruguay Artigas 1146 teléfono 473 2898 www.jfjasonegociosrurales www.jfjasonegociosrurales.com www.jfjasonegociosrurales.com ¿Dónde está Agropecuaria Salto? Siempre junto a la producción Asesorando Administrando ejecutando trabajos en agricultura y ganadería vinculando a los protagonistas rurales buscando una salud económica que permita hacer de esta actividad la realización de muchos y un sueño de otros Agropecuaria Salto con esos valores nos estimulamos Agropecuaria Salto un grupo humano que no arriesga su prestigio en el predio de la gaviota Salto teléfono 473 26800 24 horas de atención Buen día Martín Saludos para ti y para la audiencia Como tú bien decías ya queda poco estamos en los últimos detalles de este remate virtual que bueno en principio la idea era hacerlo presencial tuvimos que adaptar a estos tiempos de pandemia y bueno para tratar de que salga el remate se va a hacer 100% virtual capaz que hoy o mañana ya van a estar saliendo el catálogo la foto los videos yo creo que la gente va a tener toda la información para poder apreciar bien las yeguas cada yegua va a tener su comentario va a estar bien explicado los peris y como te digo van a tener unos videos tanto las yeguas sueltas como las yeguas sencilladas todo bien detallado para que la gente pueda hacerse la mercadería y cuando le llegue a la casa sea realmente lo que compró como tú decías el año anterior se había hecho un remate solamente San Rafael este año lo hacemos en conjunto con Aras del Salto de Carlos Arburúas y que bueno que va a llevar algunas yeguas criollas y van a algunas yeguas puras también y bueno y como cabaña invitaba Yucutujá de Martín y Javier Carcabelo que llevan tres animales criollos también en cuanto a la oferta de San Rafael van nueve yeguas son todas domadas yeguas que son nuevas de doma que están saliendo de la doma pero yeguas todas mansas digo hay yeguas que son más sangre de rienda y yeguas que son más sangre de resistencia pero todas yeguas mansas como te digo yeguas que para cualquier establecimiento o para alguno que quiera empezar o agrandar la cabaña como siempre hay dos otros yeguas que son bastante destacadas ya sea por el Pedri o por lo que es la yegua en sí y bueno y de Martín Carcabelo también van dos yeguas de andar una mora y una valla y después va una yegua de manada también las dos yeguas esas de andar son yeguas con un poco más de trabajo en las estancias pero cualquiera de las dos muy buenas yeguas con muy buenos pedrios de resistencia la verdad que son dos yeguas destacadas también que nos acompañan y bueno y de Carlos Arburua van yeguas de manada criolla y alguna yegua pura que ya se sabe lo que Carlito ha invertido en el pura sangre sobre todo claro claro Matías una actividad 100% virtual como lo mencionábamos que va a llevar adelante el escritorio Otto Fernández se va a estar transmitiendo por las plataformas del escritorio y también a través de Ruralui exactamente se va a hacer 100% virtual se va a hacer desde el escritorio de Otto Fernández el 23 pero va a salir en vivo por Ruralui y después lo vamos a estar repicando en todas las páginas de San Rafael en Instagram Facebook y demás para que la gente pueda tener acceso el remate va a ser en 18 cuotas en dólares financia Scotia Bank los que paguen contado van a tener un 6% de descuento y una cosa importante que los que preoferten van a tener el frete gratis a cualquier parte del país que creo que es una linda atracción porque como te digo los que hagan la proferta todos los profertantes van a poder tener la oportunidad si compran que le llegue la yegua a su casa claro a que hora va a estar comenzando esta actividad la idea más o menos es estar comenzando a las 16 17 horas más o menos del 23 luego lo otro que te iba a destacar otro de los puntos altos del remate es un padrillo que va también de acá de San Rafael un caballo que fue cuarto en el concurso de Madure un caballo que muy recomendado por Manso sobre todo la verdad que cuesta encontrar un padrillo con tanta mansedumbre hoy de mañana andaba paseando mi hija de pocos meses arriba del caballo así que esas cosas a veces uno que anda con los caballos es una cosa difícil de encontrar sobre todo en un padrillo así que un caballo que tiene una linda mosfología linda estructura muy buena sangre y a su vez como te digo mucha mansedumbre nosotros lo usamos dos años acá en San Rafael y las primeras crías la verdad que transmite esa mansedumbre que creo que hoy en día es muy importante correcto una buena oportunidad entonces repasando el próximo viernes 23 comenzando cerca de las 19 horas remate 100% virtual con Otto Fernández exactamente el 23 los esperamos a todos que se conecten a las páginas de Ruralui para poder seguir el remate como te digo estos días vamos a estar subiendo toda la información de fotos videos y demás y el catálogo para que la gente tenga todo para elegir con tiempo las yeguas tranquilos y cualquier consulta o para probar las yeguas o el padrillo o lo que sea se comunica conmigo al 099 975959 o al escritorio de Otto Fernández o cualquiera de las sucursales se comunican con ellos para poder ir al lugar y probar las yeguas antes del remate en fin caso que quieras bienvenidos amigos a este quinto y último bloque de Agro1 un programa que hemos desarrollado con muchísima información y que nos queda todo este bloque para seguir compartiendo la misma que va surgiendo desde el sector agropecuario vamos a hablar de lo que son las lanas porque luego de lo que fue el receso tradicional de Pascua semana siguiente a la semana santa semana de turismo nuevamente la operativa del mercado lanero australiano retomó la actividad en lo que fue una semana de altibajos pero por supuesto que con un sabor positivo que deja la misma en una recuperación que tuvo del indicador del mercado del este hay dos factores que incidieron notoriamente en lo que es el resultado semanal como es la relación cambiaria el comportamiento entre la moneda local la moneda australiana y el dólar americano y por otro lado lo que es la calidad de la oferta de las tres jornadas en la primera jornada del día martes hubo una baja del 0,7% mientras que en la jornada del miércoles hubo un leve aumento del 3% en el caso del jueves última jornada de la semana la recuperación fue del 1,1% para culminar lo que es el indicador del mercado del este en los 9 dólares con 96 centavos estamos hablando de 7 centavos por encima de lo que fue el cierre antes del receso como les decimos la oferta en esta última semana se ubicó en los 46.256 fardos de los cuales se vendió 39.706 fardos el 86% de la oferta las lanas registran subas prácticamente en los valores de todas las categorías las lanas de 19 micras suben a los 11 dólares con 96 centavos las de 21 micras aumentan a los 9 dólares con 62 las lanas de 26 micras bajan a los 6 dólares con 17 las lanas de 28 micras suben a los 3 dólares con 99 y las lanas de 30 micras bajan a los 3 dólares con 11 centavos los remates van a continuar en la próxima semana con una estimación de 45.544 fardos de Australia de las lanas nos vamos a lo que es la faena aquí en nuestro país en la última semana porque según lo que informó el Instituto Nacional de Carnes en los últimos 7 días al 10 de abril en nuestro país se procesaron un total de 40.819 vacunos unos 8.313 animales más que en la semana anterior la semana de turismo estamos hablando de un 25.5% más los vientres representan el 48.8% unos 19.920 animales industrializados de los cuales 15.818 fueron vacas el 38.8% y 4.102 fueron vaquillonas el 10% de la faena en el caso de los novillos representan el 47.6% de la industria unos 19.439 animales faenados los toros fueron 759 y los terneros fueron 704 en el acumulado del año se van industrializando un total de 638.579 vacunos un 30.7% más que el año anterior en el caso de las plantas con mayor actividad en vacunos en esta semana la tabla es liderada por el Marfrig Tacuarembó con 4.332 vacunos faenados seguido por el Breed Packer Uruguay con 3.976 y en tercer lugar ubicamos al frigorífico las piedras ocioanónimas con 3.684 vacunos faenados en el caso de los lanares la actividad también representó un aumento en esta última semana de 6.076 animales más estamos hablando del 44% superior a la semana anterior en esta última semana la faena total de ovino fue de 19.825 animales las ovejas fueron 10.704 el 54% de la faena el 30% fueron los corderos unos 5.895 los capones fueron 1.761 el 9% de la faena y los borregos 1.334 el 7% en el caso de los carneros fueron solamente 131 según la información que divulgó INAC en el acumulado de este año se van procesando un total de 389.659 ovinos un 113.9% más que en la misma época del año 2020 las plantas con mayor actividad en esta última semana para los ovinos fueron la salteña somicar con 4.746 animales industrializados seguido por frigocerro con 4.398 y en tercer lugar se ubica la planta del departamento de Paysandú frigorífico Casa Blanca con 3.345 ovinos industrializados de lo que son la actividad industrial datos que nos acerca al Instituto Nacional de Carnes nosotros nos vamos a el consorcio Lote 21 que llevó su remate número 162 en dos jornadas de remate miércoles y jueves con una dispersión total del orden del 88.1% con muy buenos valores que realmente confirma la firmeza para lo que es las diferentes categorías de reposición con un remate del día miércoles donde tuvo una mayor colocación del entorno del 92.5% para finalizar como les decimos con el 88.1% de la totalidad comercializada de la oferta que eran prácticamente 12.000 vacunos según lo que informó al cierre del remate el presidente del consorcio Federico Rodríguez la asistencia como siempre fue a través del banco Scotia Bank si les parece vamos a compartir amigos lo que fueron los promedios para diferentes categorías en esta actividad terneros hasta 140 kilogramos 2 dólares 62 terneros hasta 180 kilogramos 2 dólares 40 terneros de más de 180 kilogramos 2 dólares 31 los terneros generales 2 dólares 41 novillos de 1 a 2 años 1 dólar 93 novillos 2 a 3 1 dólar 80 novillos de más de 3 años 1 dólar 79 los terneros holando 1 dólar 58 novillos de 1 a 2 años holando 1 dólar 51 vacas de invernado 1 dólar 48 las terneras 2 dólares 16 lotes mixtos de terneros y terneros 2 dólares 18 vaquillona de 1 a 2 años 1 dólar 86 vaquillona sin servicio 1 dólar 70 vaquillona preñadas 657 dólares vacas preñadas 642 dólares con 88 centavos vientres entorados 1 dólar 51 piezas de cría 777 dólares con 92 centavos ovejas de invernada 58 dólares ovejas de cría 65 y borregos 2 dientes 250 dólares de promedio un remate que además tuvo su parte solidaria al igual que el remate del consorcio Plaza Rural al igual que lo que va a ser la próxima oportunidad de Pantallo Uruguay y también de lo que es la asociación de consignatarios de ganado donde los vendedores aportan 1 dólar por animal lo mismo lo hacen los compradores de manera voluntaria de lote 21 nos vamos a José Valdés y compañía porque este jueves realizó allí en el local Don Tito en Tacuarembó su tradicional remate el ternerazo con 3.500 terneros que pasaron por pantalla si les parece compartimos lo que fueron los diferentes valores promedios para los terneros chicos 282 dólares medianos 368 los terneros grandes 421 dólares los promedios generales para los terneros 378 dólares en el caso de las terneras las chicas 232 dólares las medianas 321 los grandes 360 dólares el promedio general para las terneras fue de 328 dólares en lo que fue este último remate de José Valdés y compañía el ternerazo con 3.826 terneros comercializados y un promedio general de 346 dólares realmente una zafra de terneros muy buena que se está llevando adelante con mucha firmeza donde el promedio general de la zafra es de 338 dólares realmente muy buena colocación para esta zafra 2021 2021 de lo que tiene que ver a este remate de José Valdés y compañía amigos nosotros antes de finalizar los vamos a refrescar qué es lo que se prevé para este fin de semana en cuanto al tiempo según nuestro pronóstico vamos a tener dos jornadas de sábado y domingo prácticamente muy parecidas con prácticamente un cielo despejado durante ambas jornadas con una máxima de 26 grados y una mínima de 16 aprovechar el fin de semana no hay lluvias que estén previstas por lo menos para aquí para el norte del país así que bueno aprovechen este lindo fin de semana que se viene con ustedes nos reencontramos amigos en 7 días el próximo viernes a las 22 horas aquí en la pantalla de canal 5 con más agro 1 y en radio libertadores junto a claudino nos encontramos el próximo lunes como es habitual a las 11 y 5 en actualidad agropecuaria amigos que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana